Nene, dame una pista, quiero ser tu chica I dance with you and we like to have sex Necesito más de lo que voy a share I like that boy, I'm a Spice Girl Jimmy, Jimmy, ya I'm confused I'm a Superman Elijo mancha mi papero por vos Tengo ganas de que me llame esa phone Déjame tu cuerpo, siento el mío muerto Una última noche mirando tus ojos Ya ricé sin ti que me regalaste Yo te necesito cada día un rato Uh, la almama, fuck Quiero un beso más de ese chico, ¿no está? Uh, la almama, fuck Quiso más de mí, va, se fue al mañana Solo quiero esperarte una vez más, chico Solo una vez más, se pido Solo una vez más, se pido Solo quiero esperarte una vez más, chico Solo una vez más, se pido Solo una vez más, se pido Nene, conseguí que me bote el corazón No desaparezca, no fue suficiente Quiero ser el jugo de tu bubalú Detener el tiempo cuando estás enfrente Uh, la almama, fuck Quiero un beso más de ese chico, ¿no está? Uh, la almama, fuck Quiso más de mí, va, se fue al mañana Ay, espero tu nombre cada noche a diez Soy la canasta donde podés ganar Te invito a mi casa, no podés faltar Tu aroma, coefa, te volví a chumar Nene, falta de tiempo Pare, el amor cae en el aire Todo se me hace inacensable Voy a perder aunque sea tarde Nene, falta de tiempo Pare, el amor cae en el aire Todo se me hace inacensable Voy a perder aunque sea tarde Solo quiero perder una pesma sigo Solo una pesma sepido Solo quiero perder una pesma sigo Solo una pesma sepido Solo una pesma sepido Solo una pesma sepida